y comedios.com Seguinos en Twitter arroba y comedios mil dos o veinte Grupo Generadores presenta la cuarta temporada de Generadores TV Con información de management empresarial ventas, marketing, capital humano capacitación, innovación y procesos Dos horas de contenido para que te lleves un tip, consejo reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa Conducido por Juan Sosa Fernández Generadores TV Cuatro de maestros Vámonos Estudio Cuatro de maestros Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Muy, pero muy buenas tardes. Estaba ahí contento mirando, tenemos auspiciantes y esto es nuestro cuarto año y cuando arrancamos, es más, los primeros dos años y medio no teníamos nada, ningún auspiciente, nunca buscábamos auspiciantes y nos propuso una persona, pudo acompañarlos en el programa y nos puso recontestos y uno trajo al otro y así aparecieron y, pero digo, dentro de todo lo que es ser una pyme y estar trabajando en esto y que te acompañen personas que, bueno, representan empresas, pero para mí me están acompañando las personas más que todo porque hacemos un vincular muy lindo, les agradezco a todos, Vanessa Durán, una genia con las joyas por catálogo, pero aparte es coach y ayuda un montón de pymes y de empresas, una mega empresa, 200.000 vendedoras, una genia total, Valenti con esas picadas buenísimas y estoy muy agradecido que siempre nos miman con eso, Daniel con los helados, Bitconnected, acá tenemos transmisión gracias a Bitconnected, acá con este dispositivo tengo mi propia internet pocket, está buenísimo, así que yo les agradezco que nos sigan acompañando, Pirelli con neumáticos, Instituto Pyme de Banco Ciudad que, como siempre digo, terminamos el año pasado haciendo un taller de ventas increíble con un montón de dueños de compañías y, bueno, ya estamos haciendo la planificación de este año para seguir trabajando juntos y me pone muy contento estar con todos, así que soy muy agradecido, no quiero hacer esperar a esta invitada porque me pongo a hablar y me emocionan las cosas, pero bueno, vamos con la placa de Spotify, ahora que me acuerdo, tenemos que ir con la placa de Spotify para que nos sigan en Ideas Generadoras, el podcast de Juan Sosa Fernández, nuestro canal de YouTube también es Juan Sosa Fernández, recuerden que hacemos los discrines vivo, como les dije, y Satellite News, que es lo que lanzamos el año pasado, que es nuestro diario digital, que está teniendo mucha repercusión y, bueno, agradezco a Tincho de Fez por los que nos acompañen con todo, pero ya hicimos un medio, tenemos la radio, podcast, los vivos en LinkedIn, el diario digital, así que la verdad que se hizo un lindo entorno, más todo lo que publicamos en redes, entonces ya hicimos el otro día el alcance, que estábamos en 150.000 personas por mes que van pasando por algún contenido de lo que hacemos, o ven un flyer, o ven un video, o escuchan algo, o escuchan el podcast, o reciben un mail, pero la verdad que abran y conecten 150.000 personas por mes a una pyme pequeñita como la nuestra y que no nos dedicamos a los medios, nos pone muy contentos porque, bueno, genera un lindo networking positivo, posicionamiento y todo lo que hacemos para dar las herramientas, así que ahora para presentar cómo corresponde a Laura, nuestra invitada, a nuestra número uno del día de hoy, les pido la placa y vamos con todo. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Experiencias, aciertos y desaciertos, muy buenas tardes, Laura Maffei, médica, endocrinólica y directora de Maffei, Centro Médico. Laura, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo están todos? Muy bien, muchas gracias por donarnos parte de tu tarde para regalarnos herramientas, así que bueno, muchísimas gracias. Un placer. Por favor. Gracias. Bueno, ahí, contame primero, o sea, para arrancar, médica, endocrinóloga y CEO de un centro médico, o sea, ¿qué es hoy tener un centro médico a disposición y qué es todo lo que hace? Contame un poquito así cómo nace esto, para después vamos a profundizar. Tenemos un tema para charlar que es el rol del CEO en pandemia y la verdad que está bueno, pero digo, si hagamos estado de situación, ¿qué es el centro, no? El Centro Médico Maffei. El Centro Médico Maffei es un centro médico que se dedica al tratamiento de las enfermedades endocrinológicas, que son aquellas que tienen que ver con las hormonas, diabetes, nutrición, tiroides, osteoporosis, en fin, una serie de enfermedades en las cuales hay un impacto hormonal. ¿Cómo surgió? Y surgió. La verdad que yo cuando escucho hablar que, bueno, la empresa, la pyme, y qué sé yo, yo me lo he costado a veces porque digo, ¿seré yo? Que realmente realmente fue decir, un día descubrí que tenía una empresa, pero fue un día que descubrí que tenía una empresa, hasta ese momento no lo tenía tan claro. Vengo de una familia con un padre empresario, un hermano empresario, flotaba, pero no fue mi intención para nada desarrollar una empresa, fue creciendo, conmigo muy abocada a todos los aspectos científicos, a todos los aspectos que tenían que ver con el conocimiento médico, pero creciendo, creciendo y creciendo, incorporando médicos, incorporando personal en general, y desarrollando nuevas ideas y nuevas posibilidades, ¿no? A partir del 2001 incursioné en lo que hoy para todos es algo muy frecuente y comprensible. Al principio nadie me entendía de lo que yo hacía, pero fui incorporando también la parte de investigación clínica, es decir, los desarrollos de nuevos medicamentos, ahora con las vacunas y el desarrollo de las vacunas COVID, la gente entiende lo que es un protocolo de investigación clínica que nos brinda la posibilidad a través de la prueba de medicamentos en seres humanos, como se probaron las vacunas, pero de tener la posibilidad luego y agradecerle éticamente a todos aquellos participantes en estos estudios que nos permitan conocer las acciones de los nuevos medicamentos. De esta forma, la mayor parte de los remedios que hoy se utilizan para, por ejemplo, diabetes o cardiología, fueron, digamos, nosotros participaron, nosotros participamos de su desarrollo. Entonces, y luego desde el 2015 a esta parte me estoy dedicando también al área de estrés. Estrés, en el 2015 me fui a Canadá, al Centro de Estudios sobre el Estrés Humano, que dirige la doctora y fundó la doctora Sonia Lupián. Este año hacemos un simposio muy interesante para los médicos y me dedico también a desarrollar herramientas y técnicas para las personas en la comunidad y también para las empresas, que tiene que ver un poco, hoy también me entienden mucho más aquellos que a través de la pandemia, ellos no, todo el mundo se ha visto sincronizado en una situación de estrés crónico, todos, y las necesidades a nivel mundiales, digo, ¿no? Ni siquiera argentino, cada uno con sus connotaciones, pero ha sido un impacto realmente global. Y bueno, adquirir herramientas como para poder salir adelante y construir esta resiliencia que necesitamos tener para tener mayor claridad y poder encontrarnos. Así que bueno, esta fue la trayectoria. Vos que no tenés empresa, de casualidad, tú desarrollás productos, líneas, alianzas, capacitación, dale, Noura, por favor. Vos sabés que a mí me pasó algo muy interesante y es que hace unos 10 años, más o menos, 8 años, yo tenía varios, como fue una organización que fue evolucionando, al principio yo lo llamaba consultorio, después lo llamaba consultorios asociados de endocrinología, después investigación clínica aplicada fue la parte, digamos, de investigación clínica. Y yo, dice, tengo que ponerle todo un nombre a todo esto, porque no podemos seguir con 400 nombres de cada parte. Llamé a alguien que le pedí si por forma podía ayudar a pensar en un nombre que fuera como un paraguas de todo. Y se fue a recorrer un poco todo el centro y volvió a los días mediados y me dijo, vos ya tenés nombre. ¿Cómo que yo tengo nombre? No, no tengo nombre. Si tenés un nombre, ¿cuál es el nombre? Mafei. ¿Cómo va a ser Mafei? Mafei me da como una cosa de vergüencita, ¿cómo le voy a poner mi nombre? Pero es que la gente, bueno, te das cuenta, la gente dice, ¿dónde te atendés? En Mafei. Los médicos dicen, ¿dónde trabajás? En Mafei. Esto es Mafei. Y bueno, finalmente se convirtió en una, digamos, en una marca el nombre y quedó así y ahora quedó en Centro Médico. Sí, pero todo lo que vos generás y, como decís, tu marca personal, digamos, derrama en la empresa. O sea, no importa, en Centro Médico, o sea, está bien posicionado, es como un sello, una garantía de calidad y de buena praxis que Mafei avale a esos profesionales. Quedó así. Así que un día descubrí que tenía una empresa y encima que esa empresa, mi nombre era el que circulaba. Fue todo... Pero te lo digo, te lo digo, o sea, desde el marketing, desde la comunicación, que es parte de lo que me dedico, entonces digo, está buenísimo. O sea, la marca personal, bien hecha en tu caso, sobre todo cuando son temas de salud, que decís, che, no cualquiera avala con su apellido, las buenas prácticas de algo y sobre todo porque estás exponiendo tu cuerpo, te estás entregando. Uno cuando va a un profesional médico se está entregando a confiar en ese profesional y están avalados en este centro que a partir de Mafei o de buen trabajo habrás hecho con tu marca personal. Bueno, pues así, yo creo que sí, pero... Claro, por eso, por eso. Pero, no, ¿sabes qué? Está bueno porque esto que estamos hablando de que vos te reíres y puede ser, o sea, modestamente, en realidad es una herramienta más que le estamos dando a quien nos escucha, porque dice, che, la construcción de la marca personal es tan importante porque después tu marca puede terminar avalando a un grupo de profesionales. Porque, ¿qué pasa? Te lo voy a llevar a otro tema. Consultoría. ¿Qué le pasa al que es el consultor independiente? Su agenda es finita. O sea, tiene, puedes atender tantas personas como tu tiempo lo permita. No es infinita la agenda. Bueno, ahora, cuando vos lo querés convertir en un modelo empresarial que ese consultor que ya tiene renombre porque es respetado en el mercado, dice, bueno, Juan de mi equipo va a atender tu caso, Pedro de mi equipo, Laura de mi equipo, este profesional X, Mafei, está avalando que va a ser un servicio de calidad y de excelencia porque él dice qué va a hacer, porque tiene a su equipo evaluado con su proceso, con lo que fuere, con las buenas prácticas. Entonces, digo, estamos dando una herramienta, aunque vos te reís, pero digo, está bueno que la gente se tiene que ocupar muchas veces de tener trayectoria, solidez, de cumplir con todo lo que promete, un montón de cosas que hacen que la construcción de la marca, bueno, es un buen marketing y el boca coca y participar en acciones en instituciones, como vos estás también participando activamente en instituciones, y bueno, es una construcción que lleva años y después un segundo también tirarla abajo, entonces está bueno que dure, que perdure y que lo hagamos, ¿no? Pues sabes que no fue fácil, ¿no? Hace que los pacientes acepten no atenderse conmigo durante un tiempo prolongado, yo atendí en conjunto con los médicos de mi equipo hasta que se pudo hacer la transferencia, pero bueno, la realidad es que es interesante, yo creo que a veces miro para atrás y yo me digo, ah, la flauta, ¿no? ¿Cómo, cuántas cosas que logramos hacer y que logramos desarrollar? Así que estoy muy contenta, la verdad que estoy muy contenta y estoy bien. Muy bueno, felicitaciones. Y llena de proyectos además, muy bien. Eso, eso, no hay que parar nunca, es mejora continua, entonces que se... Vos, cuando recién decías que estás tratando temas de estrés, ¿no? Para la persona física, o sea, un consumidor final, digamos, o una empresa que diga para su personal, podría ser una venta B2C o B2B, para decirlo de alguna forma, pero desde el lado del cortisol o desde el lado psicológico, o sea, ¿cómo atacan el estrés, no? Porque viste que... Cómo enfocan. Cómo lo enfocan en la clínica, o sea, pues viste, es como con psicología y psiquiatría o con otras técnicas, otras cosas que te llevan a bajar el cortisol y todas esas cosas desde aquí, más desde lo de adentro, digamos, más desde lo orgánico. Todo está relacionado, no está separado. El estrés tiene una... Yo creo que yo soy una triple A, viste, que dicen que... Y no dicen, no, se sabe que hay personalidades más propensas al estrés. Y aquellos que somos emprendedores, empresarios, o que tenemos ganas de desarrollar cosas, obviamente que tenemos también una exigencia mayor y tenemos un, digamos, una motivación y tenemos un empuje, y esto también nos estresa y a veces puede llegar a situaciones más críticas. Estas personalidades, cuando tienen en realidad un dejo de hostilidad, son aquellas que son las más propensas al estrés. Pero si no, uno puede decir, esas son las personalidades A. Y yo digo que yo soy triple A, como tantos otros, porque yo tengo... Yo estoy permanentemente estresada, pero estresada, llena de motivación, contenta, con cosas para hacer. Cuando este estrés se convierte en crónico, cuando realmente no hay soluciones, cuando no se logra poder equilibrar estas hormonas, aparecen los impactos a nivel emocional y a nivel orgánico. Entonces, la realidad de la explicación, que es lo cual nosotros trabajamos con los pacientes, es que, digamos, el cortisol y la adrenalina están por debajo de todas las expresiones sintomáticas que pueden llegar a tener el estrés. Esto está dentro de un área de la endocrinología que se llama psiconeuroinmunoendocrinología, y te lo pido, a ver cómo es, repétimelo, a ver cómo es. 5 neuroinmunoendocrinología. Endocrinología, 5 neuroinmunoendocrinología. Esto, PINE, es una especialidad que es integradora de las áreas cognitivas, las áreas psicológicas, la parte inmunológica. Vos fíjate que hablábamos mucho durante la época del COVID de la importancia de no deprimirse inmunológicamente, de no deprimirse y no impacte en la inmunológica, porque se hacía más propenso a poder contagiarte de este bichito que vino de tan lejos y que nos destartaló tanto, ¿no? De tan lejos para nosotros. Entonces, nosotros tenemos que evaluar a este paciente qué herramientas necesita, y si necesita un tratamiento con un enfoque más psicológico, más psiquiátrico, o coaching también, para poder ayudarlos a modificar estilos de vida que le van a ser más fácil gestionar estos niveles de cortisol. Así que está todo integrado. Claro, y ustedes tratan todo en el centro Maffei. Si hace falta psicología, tienen psicología. Si hace falta coaching, tienen coaching. Si hace falta psiquiatría, y si no, temas medicinales, nutrición y etc. Nutrición también, claramente. Entonces, bueno, esto es un tema... Nosotros estamos en este tiempo desarrollando el área que es salud, estrés y bienestar, porque lo que necesitamos es llegar a este bienestar a través de la salud, y es un poco lo que la pandemia nos ha dejado como marca de un bienestar perdido, o un bienestar desarticulado de alguna manera, la cual todas las empresas también están muy interesadas en volver a recuperar para su personal. Yo creo que se va a recuperar, pero cada vez más hay un mundo también más volátil, y más incierto y más complejo, la doctora Sonia Lupián integra en un acrónimo que se llama CINE los estímulos o las características de las situaciones que hacen que el cortisol aumente y por lo tanto impacte en nosotros. La C es la pérdida de control, la I es la imprevisibilidad, la N es la novedad, y la E es el ego o la autoestima. Fíjate que este cine es... Si vos decís COVID, se llevó puesto las cuatro letras directamente, así que el nivel de cortisol que no se controlaba fue imprevisible, fue nuevo, y nos dejó la autoestima medio cachuzas, a más de uno, digamos, había que levantarse un poco porque estaba todo el mundo bastante asustado. Entonces, realmente sincronizó al mundo entero en una situación de estrés crónico, y volver a... Esto hizo más volátil y todavía una situación de mayor incertidumbre, así que aprender a manejarnos con la incertidumbre, aprender a manejarnos con el nivel de, digamos, de control necesario, saber a qué somos más sensibles, cada uno se arma su propia película en este cine, no todos somos iguales, algunos somos más sensibles, lo que a vos te estresa, a mí a lo mejor nada, y a mí a lo mejor me ponen... Y vos la vas a decir, pero bueno, Laura, cálmate, si esto es mucho más relajado, y bueno. Entonces estas son herramientas importantes e interesantes para poder ir adquiriendo este... Y poder, bueno, mejorar una situación que vamos a tener que hacer frente a un mundo con estas características, ¿no? Y en la medida que podamos hacerlo, y en la medida que podamos adquirir estas herramientas de resiliencia, bueno, vamos a poder ser más flexibles, más adaptables, más... No, aparte ganar calidad de vida, porque... Ganar bienestar, claro. Claro, esto es terrible. Yo te pregunto tanto, y lo asocié con el cortisol, y lo asocié todo, porque justo me hice estudios, y vengo ocupándome hace un tiempo, y si hubiste, cuando haces ese click, que a veces los seres humanos necesitamos que no te estás cuidando porque pensás que sos invencible, y de repente decís, che, tengo todos los números de la lotería para estar mal. Bueno, entonces digo, bueno, algún día, por suerte, hice un click y empecé a cuidarme, a enfocarme, a todas estas cosas, y después de tres años de ser constante con lo que decías, decir, che, el cortisol buenísimo, esto buenísimo, todos los indicadores, y ahí me empecé a dar cuenta de cuán importante es que cada uno, bueno, tal vez con hacer una actividad deportiva me ayudó muchísimo a bajar determinados niveles de estrés y reemplazar el estrés positivo que te provoca entrenar y cansarte, pero en realidad era positivo porque el corazón, las arterias, esto, la presión, la arteria, cómo va bajando más allá de la buena nutrición, y vos decís, bueno, todo un trabajo, que como te digo, ya voy tres años, que acabo de cumplir tres años de eso el 2 de febrero, y decís, che, pero esto es cómo va haciendo, y por eso escucho tu palabra, y digo, qué importante tener un centro, y no te estoy tirando flores, sino que qué bueno que yo no sabía que hacían lo del estrés, no lo había leído tampoco, sí lo de endocrinología, todo esto, pero digo, qué bueno porque tener en un lugar que vos puedas entrar y que te atiendas lo que haga falta, porque a veces necesitas coaching, a veces necesitas psicología y psiquiatría, y a veces necesitas, bueno, otro tipo, con la nutrición y un cuidado deportivo y lo que sea, porque todos somos diferentes y a todos nos viene bien algo, o sea, entonces digo, qué interesante y qué, bueno, felicitaciones, pero qué bueno tenerlo como algo centralizado, me voy a recomendar un buen libro, Alicia en el país del estrés, ese lo escribí yo, así que vas a poder leerlo, y te vas a enterar muy bien, ahora vamos a sacar la segunda edición, con pandemia y resiliencia, voy a sacar la segunda edición, ya de acá a poquito, para que salga en forma online también, pero bueno, de una manera, vas a encontrarte como la vida cotidiana, nos lleva a estresarnos, y qué es lo que nos pasa, y cómo es que, y bueno, yo creo que te vas a divertir un poco, porque en realidad te has hecho de una manera muy, muy simple, a vivir la vida de los personajes, en un momento donde yo también estaba pasando un momento difícil, porque fue cuando fallecieron mis padres, y había toda una cuestión compleja, y bueno, la verdad que me vuelve a empezar a escribir sobre cómo es nuestra vida, lo cotidiano, lo que sucede, que tiene toda una ciencia explicándonos detrás qué es lo que hay, pero bueno, viste que todos al final lo estamos viviendo y transitando, y todos salimos adelante de estos momentos, y bueno, qué herramientas utilizamos, así que bueno, yo te lo recomiendo, dicen que la autora. Sí, sí, pero bueno, la autora tal vez ahora la conozco, y está bueno para que después hagamos, cuando vas a lanzar la segunda edición, incluinos en tu lanzamiento, como la radio, como lo de LinkedIn, que todo está bueno para divulgar, y obviamente te estoy invitando, no te dicen incluirnos comercialmente, o sea, a dolores, o sea, para un tema de difusión, y hagamos un LinkedIn en vivo, no sé cuándo lo empezar a lanzar, pero podés llamar, porque el LinkedIn está bueno. Lo tengo que entregar a fin de febrero, así que yo calculo que entre marzo y abril, la gente de Albatros, que es quienes están, quienes publicaron la primera edición, van a, yo te aviso cuando estés. Sí, sí, y bueno, ahora queremos encontrar, le voy a hacer a Tincho que nos pase los whatsapps, aparte a nuestro productor, Tincho Estefan, que el saludo de paso, ya se los pasé, dice, un genio ya, él ya sabe antes, o sea, ya sabe antes, que era de ahí, me escriben privado, y ya no pasé, pero bueno, ¿sabés qué? Quería, porque estuvimos charlando después de la ley, que dentro de lo que es el centro, también, socialmente, digamos, como una, como una cosa que, que está muy en boga hoy, y que todo el mundo habla del tema de género, y todo, pero tenemos la oportunidad laboral, que tenés un montón de mujeres rodeándote, que no sucede en todos lados, ¿no? Bueno, la verdad que eso es interesante, porque, bueno, la endocrinología es una especialidad de mujeres, nosotros somos el 90% del centro, son mujeres, en el área de investigación clínica, hay poquitos varones, pero hay, hay tres, y dentro de todo lo que es endocrinología y nutrición, hay uno, y somos como 45, en la parte de administración, también, digamos, hay, la mayor parte son mujeres, pero no tengo nada contra los hombres, todo lo contrario, me encanta lo mixto, pero la realidad es que se fue dando así, por una cuestión de que la endocrinología es una especialidad, en la cual es elegida por más mujeres que hombres, y bueno, cuando vos vas armando un equipo, lo mismo nutrición, vas armando un equipo, vas incorporando profesionales bien formados, etcétera, pero bueno, en este caso se daba, y bueno, te puedo garantizar que es un placer trabajar entre nosotras, se establece una red muy interesante, y hemos hecho, hemos tenido logros muy, muy, realmente muy, muy, este, sólidos, así que ha sido un gran placer, es un gran placer, y tenemos como característica de armar, armar mucho equipo, mucho, mucho, mucho equipo, y eso es, este, es muy valioso, también, este equipo me hace valorar mucho a quienes me rodean, digamos, ¿no? Es decir, hay como, esto de que a veces yo no sería quien soy, si no fuera porque somos un equipo, eso no te quepa duda, yo tengo una condición de liderazgo que evidentemente está y existe y se ha desarrollado, pero el, y se ha desarrollado porque no, yo creo que fui aprendiendo, no, no es que, no nací líder ni mucho, me di bastantes cascotazos, entre otras cosas porque me ha costado muchas veces elegir bien a mis colaboradores, tener hoy esto que dicen, bueno, este tomate un año para elegir y de tres meses para despedir, menos de tres meses para despedir, es tal cual, digamos, poner mucho foco, bien en las características de la persona que va a trabajar con uno, creo que es una, un punto importante para no tener el desgaste que implica, este, no, no tenerlo, digamos, no, no haber tomado estos recaudos, pero bueno, la verdad es que con el tiempo se fue sedimentando y el equipo que tenemos ahora es maravilloso, yo digo tenemos porque lo siento, siento que somos todos un equipo, ¿no? ahí te voy a interrumpir, así vamos a una pequeña pausa, y es un pequeño corte, pero justamente que estás hablando del equipo, digo, ¿cómo fue liderar en la pandemia? porque esto es súper interesante, o sea, como es, no me lo contestes hoy, vamos a la tanda y volvemos con el, con el cómo fue liderar en la pandemia a un equipo tan grande de 45%, muchas gracias. Ok, desde buenos aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios, Ecomedios y los números de la suerte, y los resultados de las quinielas recién sorteadas, a la cabeza en la ciudad, 2518, en la provincia, 2133, en Córdoba, 0,225, en Santa Fe, 7639, en Montevideo a las 3 de la tarde, 7068, y en Entre Ríos, 9808, auspiciado por Balcacha, tortas y helados todo el año, Riva Davia 2030, Mezquita Hermanos, Cristales Ante Asalto, de Alcina 2501, Confidería San José, Alberti Murrión, Domataderos, fueron los números de la suerte por Ecomedios, AM 1220, volvemos después de la última, 21 a 30 minutos. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera, elegir las clases que quieras, en un fin, vamos a cuidarte, en un fin, venís a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos, no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua, elimina agua estancada de recipientes, reemplaza con tierra o arena, el agua de tus flores, tapa los tanques de agua y cisternas, tira y perforá llantas para que no acumulen agua, limpiá floreros y debederos. Recordá, sin criaderos, no hay dengue. Intendencia Menéndez. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Y acá estamos al aire nuevamente y acá Tincho me avisa. ¡Aire! Dejá hablar. Bueno, entonces, justo a mí que no me gusta hablar, estoy con Laura, que es una genia. Pero bueno, ¿cómo fue esto de liderar en la pandemia? Porque es todo un desafío para el CEO estar a cargo del barco, ¿no? En el mar revuelto. La verdad que fue un desafío importante. Primero que nada, creo que la primera, la primera semana fue resituarme yo misma, digamos, ver dónde me paraba y cómo me paraba, ¿no? Es decir, ¿esto qué quiere decir? Bueno, yo la primera semana me acuerdo que los primeros dos, tres días medio como que remoloneaba, trataba de ver al revés de todo el mundo, yo es como que me dije, bueno, en una semana esto se va a terminar, voy a arrancar y yo me lo tomaba como con una soda absoluta. Pero, este, al cabo, digamos, el miércoles ya me di cuenta de que percibía que esto no iba a funcionar así. Así que bueno, me puse, me ordené, me busqué mi clase de Zumba para hacer Zumba todas las mañanas, arreglar mi cama, organizarme y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque de golpe no hay pacientes. De golpe, el centro médico se quedaba sin pacientes. Y yo me empecé a ver que esto venía para largo. Todos los médicos sumamente preocupados, toda la parte de investigación muy complicada. Así que bueno, nos pusimos con mi staff a empezar más reuniones, staff, un pequeño staff que es el que me acompaña en las distorias y dijimos, bueno, vamos a alargar en menos de cuatro o cinco días tiene que estar la posibilidad de hacer las consultas online. En ese momento los pacientes estaban sumamente angustiados porque no tenían dónde, ustedes se acuerdan que no teníamos para los pacientes no COVID no teníamos asistencia. Primero porque todo el mundo tenía miedo de ir a un lugar donde se pudiera contagiar. Y después porque todos los hospitales, sanatorios, etcétera, estaban destinados en su mayor parte la atención de los pacientes COVID. Así que la gente se sentía y no había una infraestructura de telemedicina tan rápidamente puesta en marcha. Bueno, yo ya había, no me preguntes por qué, intuición o qué sé yo, no sé, había puesto centrales IP cuatro años antes para que todas las secretarias pudieran algún día a lo mejor van a tener que atender remoto. Y ahí quedó. Y después ya tenía acceso a la posibilidad de que tuviéramos el servidor disponible y accesible para poder hacer telemedicina. Así que la verdad que fue así, se desarrolló la tecnología, las posibilidades estaban, y empezamos a atender con telemedicina en menos de diez días ya estábamos atendiendo y dando solución. Esto fue algo muy importante, fue un shock y fue al principio muy arduo para todo el personal que por suerte nos acompañó porque no era fácil ni poder sostener a los médicos que no estaban acostumbrados para nada a lidiar con una computadora, para el médico fue todo un cambio feroz, y ni qué decirte de los pacientes, y ni qué decirte de lo que es la red de internet, digamos, la red de datos totalmente sobrecargada y con muchísimas dificultades, entonces todo el mundo decía, esto no funciona, esto no anda, no va a andar, y son los datos domiciliarios que las conexiones internet que cada uno tiene que no siempre soportan este tipo de prestación, pero la realidad es que todo el mundo se puso la camiseta, todo el mundo se puso a trabajar y con mucha escucha y mucho apoyo y mucha ayuda desde el punto de vista de la contención logramos llegar a la atención médica de más pacientes que previo la pandemia, y esto fue una posibilidad realmente muy fuerte para todos los que trabajamos en el centro médico de poder salir adelante en estas condiciones y fue realmente muy importante, para poder liderarlo fue estar presente, estar presente en reuniones, contener tanto a la parte administrativa como a los médicos como a los nutricionistas como a los, digamos, como a la gente de investigación, a todo el mundo contener, contener, estar dispuesto dispuesto al diálogo, dispuesto a escuchar, armar, participar, tener reuniones individuales cuando hacía falta, tener con quién delegar, tener muy armados los equipos, yo ya venía con equipos armados en cada área, así que tenía un común coordinador de área, entonces, bueno, esto ayudó mucho, pero lo logramos gracias a todos realmente. ¿Y a Laura quién la contenía? ¿A mí quién me contenía? Bueno, porque es tan bueno ser el CEO, ser el CEO, el lidero y todos estuvieron bien y todos están bien, los abrazo a todos, los cuido a todos, los mimo a todos, los quiero a todos, los tengo a todos, y todo, y ¿sabés qué? Una de las cosas que mis socios veíamos cuando arrancó la pandemia justamente, yo llegué de viaje con mi familia, mis niñas, y todavía acá no estaba declarado, pero nos dejaron encerrados y no se podía salir y estaba la paranoia de la gente que no quería que salgas de tu casa y yo iba a un barrio cerrado y era, señor vecino, si usted ve a alguien que llegó del exterior todo y lo puede denunciar, era todo así, están todos locos, el municipio de Pilar decía, sacaron comunicados, no, si hay alguien en multa de 500 mil pesos, 300 mil, es una locura, entonces imagínate, yo llegué de viaje y quedé encerrado, y a los nueve días fue el encierro para todos, pero en ese periodo de locura, le decía, che, teníamos una coach que nos metimos en nuestro equipo y que se ha colaborado nuestro y armamos un producto que se lo regalábamos, nosotros trabajamos con dueños de empresas, entonces dijimos, vamos a regalarle este producto para no cobrarlo, sino regalarlo, porque ahora sos el CEO, el presidente, el director general, qué sé yo, y mirás para abajo y no hay una red, mirás para atrás y hay una pared y adelante tenés una pantalla, ya no está tu socio al lado para hablar igual a igual o no tenés a tus colaboradores para hacer bien vernos la cara del equipo, abrazarnos, sentirnos, vernos, entonces estás solito tomando decisiones y entonces digo, bueno, y tenés que liderar, yo escribí una nota en la revista también y era, somos los capitanes del barco en este mar turbuleto y los colaboradores están, no son los equipos de venta que están tapando los agujeros para que entre la menor cantidad de agua posible y todos tenemos que llegar al puerto sanos y salvos, o sea, vos tenés que, sos el capitán y tenés que llegar a la tripulación sana y salva, pero también el capitán se estresa, le pasan cosas a un ser humano, no tiene la red de contención, como te digo, tiene la pared atrás y el monitor adelante, entonces digo, a Laura, ¿quién le hacía todo? Ahora encontró muchísimo, yo no tengo socios, todo lo desarrollé a lo largo de mi vida para bien o para mal, porque a veces que yo creo que tener un socio es realmente maravilloso, pero a veces pueden usarlo, la cuestión es que yo no tengo socios, pero mi grupo pequeño de mi pequeña mesa chica fue muy sólido, para decir, bueno, esto lo vamos a poder hacer, para avanzar y consolidar y estar presentes y la verdad que esto, mi terapeuta, mi zumba, mi música, mi lectura, mi casa, el sol, desde el jardín, como que yo me las arreglé como para también encontrar la posibilidad de tener salidas y reflexionar acerca de cómo sacar adelante esta situación. La verdad que yo no tengo un recuerdo, yo tengo un recuerdo creativo, yo tengo un recuerdo que yo puse, pude ponerme para adelante y esto se pudo hacer porque tuve un equipo que podía dar adelante, a mí lo que me contuvo fue el encontrar la salida, el plan A, B, C, bueno, llegar a encontrar el plan para poder salir y ver cómo la gente se ponía a tiro como para decir, lo vamos a sacar adelante y no siempre la pasaban bien del todo, pero también lo encontraban lugar como para darme ánimo a mí, así que la verdad que fue muy importante como experiencia y cómo consolidarnos realmente. Muy, muy bien. ¿Cuáles son los próximos pasos? Ahora que, por suerte, espero que vayamos saliendo ya de esta pandemia y que hemos salido de los encierros absolutos y de todas las cosas que, ¿cuáles son los próximos pasos? Bueno, la realidad es que diversificar, yo tengo dos focos de interés importantes ahora que es profundizar todo el área de estrés y armar y seguir también profundizando, diversificando la parte de investigación clínica. Digamos, incorporando nuevas especialidades, nuevas metodologías, nuevas posibilidades, seguir creciendo, pero cada día hay una posibilidad nueva. Así que, la verdad que este año toda el área de investigación, toda el área de infectología estuvo a full, así que cardiología también, diabetes también, desarrollando nuevos proyectos en esa área y bueno, la parte de estrés trabajando también con el área de biofeedback de acá, haciendo un pequeño recambio ahora, pero el biofeedback es una tecnología que es como un detector de mentiras que te permite, para que se entienda, te permite tener sensores en los cuales pequeños, mínimos cambios en estos sensores de la humedad de la piel, de la tensión muscular, de la temperatura de la piel, de la frecuencia cardíaca, etcétera, se registran cuando la persona está expuesta a un protocolo estresante, que no son nada del otro mundo, digamos, son cuestiones de cálculos mentales o cuestiones que lo sacan, y a partir de ahí uno puede ver cuál es el nivel de estrés que tiene, con cuál nivel, digamos, inicia, cómo se maneja a nivel de la prueba, cuando termina la prueba si baja y se relaja o si permanece a 10 metros del piso, como yo digo, y a partir de ahí empezar a trabajar con esta persona para poder, que él mismo puede evidenciar y ver cómo su respiración se relaja, su frecuencia cardíaca se relaja al él tomar distancia o relajación con las situaciones, entonces, bueno, esto también es un área interesante que estamos desarrollando fuertemente, así que hay muchos proyectos como para seguir adelante. Y me quedaba una cosa para decirles a toda la gente que quiere una pyme emprendedora, cuando empiezan, cuando recién empiezan, algo que yo no le di bolilla, vos me dijiste que hablé de mis errores y yo voy a hablar de un error importante y fue no darle bolilla al área administrativa, yo pensaba que esto era como una, digamos, íbamos a, bueno, qué sé yo, nunca me la quería creer que estaba creciendo tanto quizás, quizás fue una parte de debilidad mía o de, y mi padre me decía, vos tenés que darle más importancia a la parte administrativa y yo, la verdad que no, no, me decía, no, bueno, yo voy, ya voy a ir creciendo, mi gran recomendación es a los emprendedores que están empezando a hacer una pyme que inviertan en el área administrativa con mucho cuidado porque eso lo va al core, yo creo que mi despegue fue el momento que yo le di importancia a la gestión y a la administración, así que ese es el punto de clivaje entre el emprendedor y la pyme y es mi gran consejo para que no se equivoquen como me equivoqué yo en ese tiempo. Es muy grande, buenísimo, gracias por el consejo y como ves, para ir cerrando, ¿cómo manejar la parte comercial? Porque viste esto, por ejemplo, vos tenés como un producto para el estrés, para las empresas, que sé yo, y bueno, esto es una, hablando del mundo pyme, empresario, saliendo de lo que es la parte de salud, digamos, o de la medicina en sí, decís, bueno, tenemos que vender tal producto, es un B2B, porque le estoy vendiendo a empresas, y bueno, cuando es un consumidor final, el B2B, o sea, ¿cómo manejarse en el área comercial? ¿O tenías dividido de B2B y B2C? ¿Tenías dividido algo? ¿Tenías una estructuración comercial interna? ¿Tarcerizan algo? ¿Su marketing? No, en algo estamos tercerizando y estamos empezando a trabajar fuertemente en la parte de marketing ahora que estamos más sólidos y más consolidados. Algunas cosas gracias a Claudio y otras desayunas. Así que, bueno, pero es un tema interesante para charlar. Muy bueno, muy bueno. La verdad que 10 puntos y sabes que a nosotros nos gustan mucho los casos y como te dije, ya vas a lanzar el libro y cualquier otro producto que es lanzado, que forme, que sé yo, contás con nuestros espacios para que tenemos varios y podemos hacer y estamos con Martín, nuestro productor en el medio, o sea, tranquilamente podemos publicar cosas y, bueno, dentro de un poquito ya nos comunicamos en privado por WhatsApp para seguir llevando. Así que, bueno, te agradezco, Laura, la verdad que nos diste un montón de herramientas y gracias por donarnos parte de tu tarde. Gracias a vos y siempre es un, siempre es muy lindo poder transmitir experiencias y creo que siempre a alguien le puede ser una perlita que le caiga justo en algún momento de su vida, así que eso es muy lindo también. Esa es la idea, así que, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, la verdad, un lujo que nos dimos estar con Laura Maffei, la estuvo buenísima, hablamos de todo y tiene una paciencia y una tranquilidad para expresar sus conceptos que estuvo buenísimo. La verdad, muy contento de esta nota. Y bueno, ahora vamos con la placa, por favor, de Pymes Internacionales, así presentamos a nuestro próximo invitado. La realidad Pymes en Latinoamérica de la mano de expertos de cada país. ¡Qué grande! Debuero Ignacio Cuartino, cofundador de ADE Comunicación. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy preocupado, buenas tardes, desde Uruguay. ¿Cómo andás, Juan? Un gusto encontrarnos. Sí, sí, la verdad que siempre nos están acompañando desde el año pasado y siempre con la actualidad del mundo de los negocios en Uruguay, así que, ¿cómo viene este tema? ¿Cómo viene ahora que estamos saliendo por la temporada alta para ustedes? Es más, en Uruguay no, es más el mes de enero, la primer quincena de enero o la primera semana, siempre cada vez más corta la semana. Cada vez más corta y cada vez se anticipa más. Es la última de diciembre, la primera de enero, que coincide con lo que es Rebeleão, ¿no? Puntaleste, últimos días después de Navidad, desde el año y ven el comienzo, el comienzo de Año Nuevo lo hacen siempre en Puntaleste, estamos hablando de una masa muy importante, lo que tiene que ver con el poder adquisitivo, mucha gente mueve el amperímetro, los brasileños alquilan paradores para tener en su fiesta de fin de año, todo en grupos propios, ¿no? En la comunidad de San Pablo, todo lo que tiene que ver Río Grande do Sur, Puerto Alegre, y todavía hay una cifra que es impactante en ese sentido. Yo tuve la oportunidad de ir a Gramado en pleno septiembre y conocí mucho turista que uno no estaba acostumbrado a lidiar con ese tipo de turistas brasileños que son los que suelen visitar Punta del Este y nos decían que hay entre paulistas y gaullos, estamos hablando de 5 millones de personas que, de millonarios, que todavía no conocen Punta del Este, no saben lo que es Punta del Este, entonces como una, estamos hablando de números muy altos, ¿no? Claro. No tienen la oportunidad, no hay una difusión, no hay una cultura, o sea que el potencial que puede tener Brasil y ese público con nivel adquisitivo alto todavía queda mucho para explotar, ¿no? Sí, aparte 5 millones es un número solo de un país. Estamos hablando de millones, es un número altísimo, es impactante y siempre me quedó grabado eso, hay acciones puntuales, después vino la pandemia, si estoy hablando de este viaje en 2018, o sea, fueron dos años y cambió la matriz y formateó todo, pero bueno, siempre para tenerlo en cuenta, nosotros los uruguayos somos muy rioplatenses, digamos, sobre todo lo que vivimos en Montevideo, estamos en Punta del Este, siempre estamos viviendo Argentina, pero no tenemos noción de las oportunidades que hay en Brasil, hay gente que sí, lo sabe obviamente y hay inversiones importantes, el Hotel Fasano, suele, abordar una inversión importante que viene gente paulista puntualmente, ahora una polémica que estaba circulando en la lancha con una combustión media polémica y se le atribuye que es el Hotel Fasano que lleva a las turistas, me estaban justo ahora comentando, estamos en febrero y ya los eventos bajaron un poco en lo que tiene que ver con Punta del Este y se van viendo temas más de coyuntura de lo que tiene que ver con la convivencia de cómo, ¿no? Además informativos en algún caso de inseguridad, en estas horas se están hablando de que golpearon a un chico en el barrio Pinares en Punta del Este y lo confundieron con un ladrón y era un vecino de 18 años y bueno, la polémica se está centrando en eso, ya no hay tanta dinámica en lo que tiene que ver con reuniones sociales o grandes eventos de marcas, ¿no? Lo que decíamos la última semana de diciembre, la primera de enero es la que es más fuerte, la que mejor se trabajó y hay preocupaciones en el sector hotelero y de servicios porque dicen que la segunda quincena que estaba muy bien proyectada descendió a raíz de la variante Ómicron, ¿no? Claro, Ómicron y febrero peor todavía, ¿no? Porque hasta el clima no está ayudando. El clima no está ayudando, hay expectativas por lo que pueda pasar en Carnaval, es muy fuerte Carnaval, sobre todo para el turismo interno en Uruguay, es sagrada en Argentina, creo que los febreros de Carnaval empezaron concretamente en el 2006-7, ¿no? Ahí empezaron a hacer, pero en Uruguay, Carnaval, se va a todo Uruguay de vacaciones, en este caso toca el 28 y el primero, creo, ¿no? Ahí se va a todo Uruguay de vacaciones y para el turismo interno es una buena oportunidad para reflotar un poco lo que hay, los números estaban dando bien alto, sobre todo en la última semana de diciembre y primera de enero que se trabajó realmente muy bien y el sector empresarial está, sobre todo de servicios, está pidiéndole recursos o algún tipo de beneficio al gobierno para tratar de que los números le cierren al final de esta reactivación que todavía está lejos de ser la misma o tener los mismos números que hubo en 2020 previo a la pandemia, ¿no? En el verano 2020 este todavía va a tener que pasar un buen tiempo para que se estabilicen las cifras y volver a la época pre-pandemia cuando los números se ven altos por más que hoy está cambiando el patrón de lo que tiene que ver con el tema de los turistas, sobre todo en Punta del Este, hay mucha más gente que vive todo el año, entonces es como que se va nivelando, ya no se habla tanto de baja temporada, alta temporada, sí hay un pico en este tiempo pero durante el año hay una... El pico los eventos, ¿no? El pico son los eventos, digamos, la parte del jet set, eventos y todo eso, pero después, digamos, por el turismo de todo el año, más la gente que vive el año... Que cada vez es más. Que cada vez es más y mucho, de hecho, hemos echado mucho de acá a la Argentina que se fueron a vivir allá, nos espantamos y se van a vivir a... han llevado una buena vida a Uruguay, entonces... Bueno, y hay una gran preocupación con el tema de lo que son... Hay muchas inversiones, muchos proyectos de barrios cerrados, sobre todo pasando manantiales, se están conociendo proyectos muy ambiciosos, lo mismo también de torres, hay unos 380.000 metros cuadrados por construir, eso habla a las claras que las inversiones siguen, pero no para la temporada puntualmente, sino para todo el año, o sea, puntualmente se está construyendo en ciudad. y hay preocupación de las autoridades en lo que tiene que ver con infraestructura, saneamiento, todo lo que tiene que ver con obras para tratar de recibir todo este tipo de proyectos que son muy costosos y muy ambiciosos, ¿no? Porque realmente le da una buena perspectiva de no depender de la última o de rebelión de los brasileños, que siempre son bienvenidos, pero ya las quejas de los empresarios, de desarrollos sobre todo, son cada vez más relativas porque durante el año facturan el doble o el triple que lo facturaban hace 10 años. Claro. No, está más que interesante. Después, para el mercado, digamos, de las pymes de Uruguay, ya sea las que están en Colonia, Montevideo, todo el Uruguay, ¿cómo lo están viendo? ¿Cómo, despegándonos un poquito de lo que es turismo y lo que es Punta del Este, ¿cómo ven el parograma? ¿Ustedes trabajan también y asesoran a empresas de ahí? ¿No lo saben? Estamos asesorando, sí, nos está yendo bastante bien, o sea, teníamos experiencia en el mercado, pero independientes con nadie y todo lo que tiene que ver con el mundo de las criptos, las vintage, están, es un mercado, un rubro que está creciendo, está en bastante movimiento, en Punta del Este hay muchas empresas que están pidiendo para trabajar todo el año con nosotros, nos piden asesoramiento, grandes emprendimientos o desarrollos inmobiliarios que buscan tener cierta visibilidad no solamente en verano en los eventos, sino ir contando qué es lo que están haciendo durante el año, colegios, ¿no? que, o sobre todo ahora, que estamos medio safrán, ¿no? porque muchos toman la decisión de qué colegio mandar a sus chicos, sobre todo los que decían, vienes a ir a Punta del Este ahora y tienen que elegir a qué colegio tienen que llevar a los chicos, hay mucho instituto educativo que excede a los colegios, institutos de inglés, francés, computación, cada vez, es un rubro que está creciendo cada vez más en Punta del Este puntualmente y también estamos teniendo nos llaman y nos convocan a ver si podemos trabajar con ellos, así que la verdad que esta apertura que hubo después de la pandemia empezó a generar un movimiento que fue bastante beneficioso, ¿no? en lo que tiene que ver con nuestra empresa, mucha gente que quiere comunicación, medios, tener visibilidad, en eso somos bastante fuertes, sobre todo en medios uruguayos. Sí, sí, obvio, pero está bueno para tenerla, digamos, la PyME puede contar con ustedes también, no es solamente las grandes empresas o los grandes inversores, eso es lo interesante. Exactamente, tenemos trabajos chicos, digamos, empresas chicas y también empresas más ambiciosas, siempre hay un patrón de trabajo, ¿no? Hay que ver un evento puntual, se desarrolle, después siempre como mantener la estabilidad, ¿no? De tener esa visibilidad, un continuity, ¿no? Como hacen en las agencias de medios, ¿no? Pulse, continuity, bueno, más o menos lo mismo hacemos con la visibilidad en los medios, ¿no? Muy bueno. Tenemos muchos amigos por suerte y eso nos permite también tener los clientes. Exactamente, ustedes son los que abren las puertas a esa visibilidad. Así que Ignacio, la verdad que te agradezco, ahora vos también, que siempre hablamos con Pino, pero te agradezco que nos estén acompañando y que nos estén contando de la realidad de Uruguay, como digo siempre los hermanos de Uruguay porque estamos ahí tan cerca y a veces nos alejamos por temas de nuestros gobernantes, esa es esa pavada que nos alejan. Pero bueno. Por suerte, los lazos fraternales son, están mis esposas argentinas, mis hijas argentinas, yo soy un pobo, ya es un caso más concreto que el mío y la coyuntura nos está también ayudando a que cada vez vengan más argentinos y tengamos más clientes y confíen en nosotros que desean invertir en Uruguay. Hemos tenido a través de Claudio algunos goles de Ristretter, como dice él, ¿no? Sí, sí, sí. De networking, perdón, no de Ristretter, algunos goles de networking, vinculándolos a medios y, bueno, ellos contando cómo expandirse y también las realidades de cada uno. Hacer un win-win, ¿no? Ah, buenísimo. Bueno, felicitaciones y nuevamente gracias por seguir con nosotros y periódicamente vamos con la columna desde Uruguay con ustedes. Así que muchísimas gracias por darnos herramientas, muchísimas gracias por ponernos en autos de cómo viene la República de Uruguay. Así que a seguir con todo. Y saludos a ti. Un gusto, Juan, que pases muy bien. Igualmente con la voz. Vamos a la tanda, ya está esperando nuestro amigo desde España. No, desde España, no, desde Chile. Igual, claro. Así que después de la tanda arrancamos directo con Iván. Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1234 Ecomedios Econoticias Toda la información al instante. Muchas gracias a las 19 horas y dos minutos en la República Argentina. Tenemos una tarde otoñal con una temperatura de 22 grados y una humedad de 56%, pero para mañana se anuncia buen clima al cielo despejado y una temperatura máxima de 24 grados. Aún no se conoce la sustancia con la que se contaminó la cocaína adulterada que provocó 24 muertes y más de 80 intoxicados. Los estudios realizados hasta ahora en los dos laboratorios de los que dispone la Procuración Bonaerense no son concluyentes y lo cierto es que continúan analizando los estupefacientes secuestrados y para intentar saber qué fue lo que produjo el deceso de las personas. El fentanilo es una sustancia nueva para la República Argentina es algo a lo que no estamos acostumbrados a encontrar o a buscar dijo una fuente de la Procuración Bonaerense a distintos periodistas que están cubriendo esta noticia además explicó para entenderlo claro no es que a vos le pones la sustancia a la máquina y te dice que tiene vos le pones la sustancia y le tenés que ir preguntando sustancia por sustancia a ver en cuál hay coincidencia hay que tener en cuenta que se generan 3.000 sustancias nuevas por año en el mundo de osteopioides son más de 200 por ese motivo aún no se conoce con qué sustancia se contaminó la cocaína que produjo la tragedia los usuarios que pierdan subsidios de la luz van a pagar hasta un 157% más de incremento hay una puja que continúa aún durante esta tarde en el Ministerio de Economía entre los funcionarios de Martín Guzmán y también los directivos del Fondo Monetario y además de los funcionarios kirchneristas que manejan la energía lo cierto es que según van delineándose los distintos escenarios en líneas generales va a haber un plan de segmentación por el cual van a haber aumentos en algunas zonas residenciales que podrían llegar a pagar la energía un 157% más desde luego que aún todos estos temas deben ser analizados en las próximas jornadas ya con el presidente Alberto Fernández en Argentina una vez finalizada su gira por Rusia China y Barbados y desde luego con las distintas opiniones de los integrantes del Frente de Todos que no suelen estar de acuerdo en muchos de los aumentos y del retiro de subsidios que está pidiendo el área del Fondo Monetario Internacional En Buenos Aires un informe de Antonio Deramo La mejor información pasó por Econoticias Ecomedios.com Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud Es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención Anota Llama a MGN Salud al 4629-3351 Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud Llegó para cuidarte Superintendencia de Servicios de Salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renemp Número 1179-24 Esta temporada de verano en tus compras y consumos pedís siempre ticket o factura para fortalecer la reactivación económica y que las mejoras lleguen a todas y todos Más información en afip.gov.ar Reconstrucción Argentina Afip Argentina Presidencia Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios La realidad pyme en Latinoamérica de la mano de expertos de cada país que nos vemos en la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Iván Carboprieto, CEO de Live ABN, con el tema, como siempre, la actualidad del mundo de los negocios del Chile. ¿Cómo va, Iván? Hola, buenas tardes, Juan. Buenas tardes a toda la audiencia. Un saludo desde el otro lado de la cordillera. Ahí estuvimos hablando recién con los amigos de Uruguay, ahora ustedes de Chile, todas las realidades, estamos todos pegaditos, todos muy cerquitos. Así que contanos ahí cómo va el mundo de los negocios en el que está en febrero, verano, calor, playa. Está tranquilo. Como bien sabes, estamos en verano y estamos a medio gas, mucha gente de vacaciones. El país está tranquilo. Ahora, en el aspecto de que la mayoría de la gente se está tomando sus días de descanso, las empresas siguen funcionando, pero a medio gas en este mes de febrero. Sí que el coronavirus nos está dando un respiro por fin. Yo he salido después de tener, como ya conté la semana pasada, estábamos con coronavirus en casa y yo he sido el último en salir. Ya este fin de semana lo he dejado atrás. Ha sido como un agarite. He pasado varios días con fiebres y cosas así, dolores musculares, sobre todo de garganta, pero bueno, ya lo hemos dejado atrás. Y ahora, pues bueno, ya encaramos el mes. Hay que descansar, hay que cargar las filas, hay que irse un poco de vacaciones, que también te contaba fuera del micrófono. Las próximas semanas, algún viaje a la playa, cosas así. Y cargar las filas. Creo que es fundamental cargar las filas porque luego se viene un año intenso. Espero que ya sea el año que dejemos atrás la pandemia, que ya las cifras que estamos viendo y que yo sigo al día, por ejemplo, aquí en Chile estamos superando ya los 30.000 infectados por día, pero la mayoría de la gente que se infecta o bien lo pasa sintomático o con síntomas leves, como una gripe. Y eso hace que ya la curva de ingresados en las UCIs o de fallecidos se hayan reducido muchísimo, y no se hayan desacomplado de la curva principal de contagios. Entonces, eso ya es un motivo de esperanza para pensar que este es el año que esperemos dejar atrás ya la pandemia. Hay otras curvas en el horizonte, curvas políticas, curvas económicas, curvas de a ver qué pasa también con la bolsa que está movida, bolsa en general, y que eso afecta a todos al final en el mundo, qué hace Estados Unidos, qué hace Europa. Y cómo nos afecta aquí, pues bueno, vamos a ir viendo también el tema local, el tema de cómo avanza la nueva administración que tomará posesión el gobierno nuevo en marzo, y sobre todo también qué hace la Asamblea Constituyente, porque aquí sí que la Asamblea Constituyente sigue trabajando y soltando algunas perlas desde ahí dentro. La semana pasada sí que ha habido alguna constituyente que asusta un poco a la inversión, porque han aprobado una preaprobación en una comisión de la intención de nacionalizar toda la minería en Chile. Eso va a pasar a la Asamblea en su conjunto y requiere de una aprobación de dos tercios. Pero si se aprueban cosas como esas en la nueva constitución, las bases económicas de Chile están por cambiar totalmente. Hay que ver paso a paso. Yo creo que es demasiado radical lo que están proponiendo. Creo que hay que medir más los tiempos y que espero que no se lleven a esos extremos, porque si se llevan a esos extremos las medidas que están adoptando en la Asamblea Constituyente, la constitución que tendríamos sería muy radical de extrema izquierda, con unas ambiciones de máximos. Y creo que el país no le sentaría nada bien a la economía del país. Se espantaría, por ejemplo, toda la inversión extranjera y si le sufriría. Así que, a pesar de que es verano, hay cosas que están pasando. La gente, la mayoría, está de vacaciones, está tranquilo, pero hay otras cosas que están moviéndose. Y bueno, vamos a ver si cargamos todos filas y volvemos en marzo con ideas más frescas y con ganas de trabajar. Así como corresponde. Cuando, a la pregunta, porque me quedo colgada de la otra vez también, vos que tenés mucho contacto directo con los dueños de la FIME, los CEO, los directores generales, ¿están mirando, o sea, tienen presupuestos en inversiones en criptomonedas, en el tema de la bolsa, la inflación en Estados Unidos, todos, o están más dedicados al día a día de su empresa? Viste que ahí, acá nos toca a nosotros, porque yo trabajo muchas PYMES con dueños de PYMES y digo que la verdad que a muchos no les queda resto para la inversión, además, en activos financieros o en criptomonedas, por el riesgo que fue la volatilidad, la inflación de Estados Unidos, y sí, yo la entiendo, pero, Juan, estoy con la realidad de mi empresa acá, la realidad del país, la realidad del dólar, tres dólares diferentes, cinco dólares diferentes. Entonces, ¿cómo lo manejan en Chile? La realidad de Chile, en ese aspecto, frente a la inflación, es muy diferente a lo que tenéis de experiencia en Argentina. Chile es un país que en los últimos 30, 40 años, la inflación, el año que está subiendo, por ejemplo, a un 6, 7%, como es el año pasado, ya es un año excepcional. Es decir, a esos efectos, Chile ya se podía comparar perfectamente a una economía estabilizada como la de Europa o la de Estados Unidos. Entonces, Chile, el chileno no está acostumbrado a una inflación grande desde la década de los 70. O sea, teníamos que remontarnos a la época de Salvador Allende y de la hiperinflación en aquellos años 70, que luego ya se fue conteniendo en los 80 y, obviamente, desde los 90 en adelante, ha sido bastante regulada. El Banco Central de Chile, a día de hoy, sigue velando por tener una inflación baja. Es uno de los mandatos principales que tiene. Lo está consiguiendo. Y el chileno promedio, el empresario, no está muy interesado, por lo que yo veo, en estos temas. Está más interesado en el día a día, obviamente, en sacar su empresa adelante, en ver cómo le van a afectar las medidas regulatorias que el nuevo gobierno venga aprobando o que vaya a aprobarse en la Constitución, que cambie las bases. Hay un tema como es el derecho a la propiedad privada que también se ha visto tocado por el Tribunal Supremo. En la última semana también ha habido una sentencia que ha afectado a una ocupación de un terreno en el cual los propietarios han tenido que verse, digamos, sobrepasados por el tribunal, que en vez de darle la razón al propietario del terreno le ha dado la razón a los que lo ocupan. Y esa es una inseguridad jurídica bastante importante. Ha generado revuelo en el país. Yo creo que es un mal precedente porque esa inestabilidad también en la seguridad jurídica hace que, bueno, que sea difícil saber hasta dónde va a llegar ese deterioro o si es que se va a profundizar o no. Entonces, yo creo que el chileno está preocupado de eso. Está preocupado de eso. Es verdad que lo que pase en Estados Unidos o lo que pase en Europa pues al final afecta lo que pasa en China que es el principal socio comercial. Entonces, hay que tener también una antena puesto en esas caídas como puede ser de la bolsa en Estados Unidos que afectan a mucha gente. Está hablando de burbuja y de que esa burbuja está dando ya síntomas de agotamiento y de que en los próximos meses vamos a ver ya un ajuste. Ya lo estamos viendo. De hecho, en enero ha habido una corrección importante en los índices tecnológicos y las empresas de tecnología principalmente. ¿Qué va a pasar? Pues nadie tiene una bola mágica pero sí que hay que seguir a los que tienen las mejores, digamos, historiales de inversión. Como, por ejemplo, ver lo que han hecho Warren Buffett y la gente de su empresa de Bercy Hatterway que han acumulado mucha liquidez y eso es un indicador de que están esperando comprar próximamente barato. Entonces, yo creo que se viene una crisis. Yo creo que se viene una crisis importante económica, un ajuste. Ese ajuste va a ser mundial. Va a tener un aumento también. Estados Unidos, Europa también afectará. Y hay que ver qué pasa en China. No tenemos cifras confiables de lo que ocurre en China. Hay un tema inmobiliario que también está allí explotando y no se sabe muy bien cómo afectará a todos. Entonces, en ese contexto de crisis hay oportunidades. Entonces, tenemos que ver qué oportunidades nos dan esas crisis que se van a abrir a nivel global. Y bueno, dentro del escenario las criptomonedas también de las que hablabas también han tenido una corrección muy fuerte. Han perdido mucho valor en los últimos meses porque está todo muy volátil. No hay lugar seguro. La única estrategia segura es, siempre lo digo, hay que poner huevos en diferentes cestas, en diferentes canastos. Y hay que ir viendo cómo cultivar esos huevos y pensar que las crisis van a traer siempre oportunidades. Pero hay que sobrevivirlas. O sea, claro, es muy bonito decir... Muy bonito que te vaya a pegar la crisis, pero la crisis obliga a flexibilizarse, obliga a tener capacidades nuevas, a formarse, a adaptarte. ¿Y qué te voy a contar? Argentina, en cuestión de crisis, sabéis mucho más que nadie. O sea, vivís con una formación continua. Tenéis doctorado en crisis. No, pero ¿sabéis que...? Por eso me interesaba preguntarte cómo lo veían y cómo trabajaban los empresarios porque hay otros países, no sé, México, en Colombia, en Perú, que están metidos en inversiones o ya dentro de las líneas de su P&E, tiene el presupuesto financiero de ingresos por temas financieros, por inversiones financieras, o sea, no les sucede a la mayoría de los empresarios argentinos directamente, en realidad, no sucede prácticamente, entonces, a no ser que se dediquen a eso, pero la verdad que es interesante ver cómo van operando los diferentes países de la región, ¿no? Y cómo lo van viendo los empresarios y, bueno, y como decimos, la política interna afecta a las ganas de invertir o a la necesidad de desarrollo de mercado de empresas que vengan de fuera, después viene la macroeconomía, la microeconomía y después las políticas de diferentes países y de los más poderosos que hacen que tambalemos nosotros los más pequeños, ¿no? Bueno, Chile, como te decía, la estabilidad del país en estas décadas se ha hecho que la gente pues no queda desconocida una alta inflación, ahora se está empezando a preocupar de nuevo y lo cierto es que lo que sí que hay un boom en Chile es de startups, hay un boom tremendo, ha habido un crecimiento muy importante de todo tipo de empresas con algunas de ellas que han llegado ya a ser unicornios, la última vez a fly y todo esto está pegando muy fuerte, es decir, ahí sí que hay un campo de crecimiento, de financiamiento hacia todo tipo de emprendimientos, de startups, hay una fuerza emprendedora bastante importante, sobre todo con centro en Santiago que es la digamos la zona principal económica del país con continuación y sí que hay un montón de pequeñas empresas que están saliendo y saliendo además con visión regional, es decir, con la idea de jugar en un papel importante en toda Hispanoamérica y más allá incluso, es decir, no son empresas que se quieran quedar aquí en Chile solo y ahí sí que hay un mercado con gran puja con inversión con capitales que están fluyendo nuevos hacia ese mercado y las pequeñas empresas también están ahí peleando así que ahí hay mucha esperanza yo creo que ahí también la crisis hace que la innovación que el incentivo a innovar y hacer cosas nuevas se estimule yo creo que este año va a ser un año de mucho estímulo de mucha innovación y de muchas ideas bueno yo soy optimista creo que viene la quinta revolución industrial que está ya dando algunos avances de por dónde va esa quinta revolución industrial es una revolución centrada en la inteligencia artificial en sistemas nuevos como blockchain que no solo se aplicarán a las criptomonedas sino a muchos más sectores en economía como los NFTs todo eso está creciendo viene muy rápido y va a explotar en los próximos años entonces ahí es donde va a haber un enorme campo de oportunidades y basta que ya estemos convencidos de que la crisis siempre hay que superarla para que invirtamos en nuestros nuevos terrenos para que dediquemos tiempo para que veamos por dónde está el camino y yo creo que sí que hay salida y que todo esto va a alumbrar otro mundo diferente un mundo más tecnológico pero espero también que más humano es decir que por ejemplo los trabajos recurrentes o los trabajos que sean de poco valor añadido van a ser robotizados van a ser automatizados eso va a obligar a que mucha gente tenga que salir de puestos de trabajo de valor añadido con poco valor añadido y va a incentivar a aquellas personas y empresas que sí que generen valor de otra manera y que eso es el gran desafío que vamos a tener todos en los próximos años pensar cómo podemos generar valor desde nuestras empresas un valor que además puedes entregar a clientes si es consultoría o si es un servicio que se puede entregar online lo puedes entregar a cualquier lugar del mundo estés donde estés es decir los países van a tener que pelear por el talento porque se radiquen las personas y las empresas talentosas en su país porque desde ahí van a poder prestar servicios a todo el mundo y en el caso de los productos ahí ya es otro tema porque ya cuando tienes que fabricar o producir algo pues habrá que ver también esa otra economía pero la automatización está acelerando a toda la velocidad y en los próximos años con la unión del big data la inteligencia artificial vamos a ver una explosión de la quinta revolución industrial que va a cambiarlo todo entonces esa es la gran crisis que veo venir y esperemos que por ahí vayan las cosas en Europa cuando he dejado España hace unas semanas la gente también estaba preocupada por si los rusos y los americanos se entartan en Italia que estaba la cosa muy caliente allí y está la cosa caliente en la frontera pero yo quiero pensar que no que no vamos a ser tan necios a estas alturas de desatar una guerra mundial entre potencias como Estados Unidos y Rusia y además creo que la disuasión de las armas nucleares que tienen unos y otros hará que aquello se resuelva diplomáticamente entiendo que podrán encontrar caminos y yo tampoco veo en el escenario futuro que haya grandes guerras sí que puede haber ciberguerras y eso sí que es posible ya ciberguerras me refiero a ataques informáticos a desestabilizar compañías o países a nivel informático eso sí que lo podemos estar viviendo ya lo estamos viendo pero soy optimista creo que que los seres humanos vamos a mejorar con esta nueva quinta revolución que se abren se van a abrir un montón de oportunidades para todo tipo de empresas de prestar servicios a distancias enormes y con eso me quedo y ese es el mensaje que quiero lanzar que viene eso es inexorable que va a haber grandes ajustes que la bolsa caerá bajará subirá de nuevo que todas las crisis llevan caídas pero luego hay recuperaciones y que hay que estar preparados para ese escenario y sobre todo hay que ser flexibles al aprendizaje a entender que este es un mundo que está cambiando más rápido que nunca y que lo vamos a vivir y que no hay escapatoria o sea va a pasar en los próximos meses y años y la mejor defensa es ser flexible adaptarnos entender que el cambio viene y que tenemos que hacerlo lo mejor posible cada uno en nuestra parte grande muchísimas gracias Iván por la reflexión y realmente comparto y bueno estamos alineados como si la verdad que un gusto tenerte desde Chile amigo que estás allí que es suerte que salieron toda la familia de este la gelo del COVID que salió bien y bueno vamos a comunicarnos en esta semana como te dije vamos con todo y que disfrutes tus vacaciones y al regreso ya arranquemos el año con todo como siempre muchísimas gracias un gran abrazo de la Argentina un abrazo fuerte grande para todos y nos volveremos a ver en marzo por aquí así que un abrazo para todos un gran abrazo y buenas vacaciones bueno Iván Calvo Prieto del CEO de la ABR desde Chile como siempre la Zampaya así que muy pero muy contento vamos a la tanda así la recibimos a nuestros próximos invitados Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos la posada morada ventos temera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares podes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com morada2ventos Pipa el primer lugar cuando decidas viajar Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicio de salud órgano de control de las empresas medicina prepaga 0800-2272583 sssalud.gov.ar RNMP 1336 este verano vivilo diferente con Omint si sos socio disfruta de los mejores balnearios y actividades descuentos en toldos y sombrillas clases de zumba yoga y funcional sector exclusivo de coworking descuentos en la obra de teatro madres en Mar del Plata y descuentos en Greenfish de 18 hoyos en Mar del Plata Golf Club si vas a Pinamar buscalos en el balneario El Pájaro y en el espacio de marketing registrado en Mar del Plata visitalos en el Mar del Plata Golf Club y en el Teatro Provincial y si estás en Villa Carlos Paz te esperan en la playa Paradores no te olvides de visitar las redes sociales de Omint para conocer la sección de descuentos y beneficios que tienen para vos Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresa en OmintDigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227-2583 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 Esta temporada de verano se van a generar miles de puestos de trabajo en hoteles, restaurantes, balnearios, bares y comercios Esas trabajadoras y trabajadores siempre tienen que estar registrados para acceder a todos sus derechos Más información en afip.gov.ar Reconstrucción Argentina Afip Argentina Presidencia Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios 1220 De la mano de los mejores Experiencias Aciertos y Desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país Ahí estamos con todo con los empresarios número uno Bueno, nuestro segundo invitado del día Matías Pozo Alonso el CEO de Banum Group ¿Cómo va Matías? Muy buenas tardes Hola Juan ¿Cómo estás? Muchas gracias y gracias por la invitación No, por favor ¿Estás en México vos? Estoy en México exactamente vivo acá hace 3 años así que bien cómodo instalado hoy feriado acá en México así que adelantando un poco de trabajo atrasado ¿No? Bueno Ya Usted tiene varios años ¿No? Porque vos decís hace 6 años así con foco en expansión regional pero ¿Van hace más de 6 años que está o hace 6 años que existe? Sí, nosotros nacimos Juan hace ya 10 años Ah, por eso 10 años tuvimos varios procesos así de expansión siempre fueron un poco más orgánicos y obviamente nosotros al ser como todo emprendedor ¿Viste? Vamos invirtiendo nosotros cada ficha la realidad es que al principio bueno, comenzamos a vender nos fuimos en Ecuador empezamos a agarrar cuentas nos empezamos a mover un poco sobre todo necesitábamos validar el modelo cuando estoy hablando de validar el modelo te hablo de exportar servicios de e-commerce pre-pandemia ¿No? Cuando hoy todo el mundo trabaja trabajamos todos remotos y estábamos más acostumbrados hasta que en un momento dije bueno, listo llegó el momento y bueno ahora estoy Grande Sí, sabes que yo nos conozco a ustedes por eso te decía seis años se me decía no, no, no seguramente o tenía cuando vi que venías vos bueno, perdón que participabas vos era pero esto yo a Santiago Viviloni ¿No? Claro, exactamente Santi es mi socio y él fue el founder de Valor Claro lo había conocido que nos presentó la gente de Endeavor claro hace muchos años pero por eso te diré eso hace más años por eso yo sabía que eran más años pero bueno contame yo cuando conocí a ustedes estaban con la parte de Inbound Marketing Haspot y todo esto de generación de leads para compañías pero después el modelo fue mutando fue creciendo se metieron obviamente en e-commerce bueno son partners de muchas herramientas pero entonces contanos hoy por dónde pasa Valum así decir a qué se dedican puntualmente como para que nos vayan escuchando a la audiencia más allá que yo los cuento perfecto Juan mira la verdad que obviamente como todo camino emprendedor fuimos atravesando diversos patrones subidas bajadas cambios de modelo maduración del modelo ¿no? nosotros comenzamos hace 10 años siendo una agencia de marketing y desarrollo web para pymes y startups puntualmente habíamos visto que había un segmento súper desatendido que nosotros teníamos capacidad y conocimiento tecnológico digamos para atenderlo y la verdad que nos fue muy bien que le hicimos mucho y también después a medida que fuimos creciendo nosotros y la empresa fue creciendo a la par empezamos ya a tener cada vez más seniority en ciertos en ciertos perfiles más conocimiento del ecosistema ya hace 6 años nos mandamos de lleno al e-commerce la verdad que como te contaba teníamos varias unidades de negocios abiertas y luego te dijimos bueno tenemos que ser especialistas y expertos en una y la realidad es que nos enfocamos en el e-commerce y mismo ese cambio luego lo fuimos afinando porque al principio era bueno que hacíamos las tiendas las desarrollábamos las implementábamos y hoy nos metemos más en un modelo mucho más operativo la realidad es que nosotros hoy trabajamos en lo que es la operación integral de e-commerce y cuando hablamos de la operación integral de e-commerce nos damos cuenta y detectamos que a través del crecimiento tan acelerado que tuvo a través de la pandemia de e-commerce se generaron muchísimos puntos de fuga en la operación y la realidad es que esos puntos de fuga básicamente son dinero perdido es así entonces nosotros empezamos a trabajar en como cuatro pilares marcados para las marcas donde nos acompañamos en el diagnóstico entender cuál es la necesidad que vos tenés como empresa cuál es el presupuesto que tenés qué hace tu competencia después pasamos a lo que es la parte de la implementación donde acá como comentaba somos partners de hoy las plataformas líderes del mercado como puede ser Adobe Commerce Cloud puede ser Vitex puede ser Salesforce etcétera después los acompañamos en nuestro tercer pilar en todo lo que es la parte de integración y la verdad que este punto es muy importante porque la operación comercial creció tanto que muchas empresas tuvieron que triplicar su estructura para atender el crecimiento del e-commerce y la verdad es que el e-commerce no fue concebido de esa manera entonces ahí nosotros lo que hacemos es integrar estas plataformas que desarrollamos con sistemas externos por ejemplo no sé tu sistema de gestión tu sistema contable tus marketplaces CRM RPS etcétera y por último punto los aceleramos a las marcas o sea les damos estrategias tanto de de performance marketing como de marketplaces y demás entonces tratamos de ser el player punta a punta de la operación y tratar de no ser tanto un proveedor sino ser un partner más asociado con el cliente hoy ya la verdad que crecimos muchísimo estamos una empresa de ya somos 100 personas prácticamente tenemos operaciones en 12 países de la región como te comentaba yo estoy en México mi socio se fue a abrir España hace ya 3-4 meses así que creciendo mucho tratando de ayudar al ecosistema en un montón de cosas que todavía no está tan maduro y bueno tratando de aplicar tecnología para eso que bueno que bueno o sea que el mercado que ustedes dan en los 12 países trabajan con empresas grandes o también trabajan con pymes con emprendedores como lo están llevando el público objetivo ustedes hoy ya trabajamos en un segmento un poco más enterprise ok pero básicamente lo que nos pasa Juan es primero que es un segmento enterprise en cada país la realidad es que aquí en México por ejemplo no sé una pyme puede tener un presupuesto de una compañía muy grande en otros países de la región entonces de repente aquí trabajas con una empresa que capaz que son menos de 100 empleados y es una pyme pero tiene un presupuesto a vez mal de hecho si te vas a Estados Unidos esto sería todavía más ¿no? hoy una hora de desarrollo en Estados Unidos se vende casi 8 veces más de lo que se vende en Argentina sin embargo hoy nuestro target de clientes es un segmento más medianas empresas y enterprise ok hoy trabajo con un serie de clientes como laboratorio Sabo que son empresas muy grandes hasta compañías que son un poco más medianas obviamente cada compañía cada ticket promedio que nosotros manejamos tiene su equipo asignado tiene su operación asignada pero nos manejamos generalmente en compañías que tengan más de 250 empleados ah muy bien eso está bueno y la internacionalización en los 12 en los 12 países que están cómo cómo fueron se arrancaron obviamente de Argentina y el paso que fueron dando cómo dónde vieron el primer salto mirá el primer salto como te contaba Juan lo empezamos a tener con algún cliente en Chile algún cliente en Uruguay algún cliente como te decía esto hace 3 años nosotros necesitábamos validar cómo funcionábamos remotamente cómo lo hacemos la verdad que somos bus trapeamos el modelo o sea es súper orgánico con un montón de herramientas prospectando en un momento esto yo me vine a vivir acá a México en mayo 2019 y fue como bueno ok tomemos la decisión es acá veamos el mercado modelo y el mercado un poco quizás es el mercado más atractivo de la región por volumen con Brasil no tiene la barrera idiomática tío Brasil que es lo que a uno a veces lo hace como dudar más y la verdad que nos vinimos y el primer año fue bastante complicado a los 8 meses entramos en pandemia después empezamos a agarrar cuentas cada vez más grandes y a partir de ahí lo que pasa con México Juan y por eso también nos ponen muchos países en la región es que México hoy tiene un poder de decisión muy grande sobre el budget de inversión de las marcas en Latinoamérica entonces hoy un gerente de México toma la decisión presupuestaria sobre Colombia Perú Ecuador Argentina etcétera como estaban los headquarters en Miami para muchas empresas que decían funciona de la misma manera funciona de la misma manera y eso en un punto te lo hace un poco más fácil como estrategia de derrame de hecho nosotros vinimos de Argentina ya vinimos de abajo hacia arriba y hoy estamos las cosas que cerramos las cerramos de la calle empiezan a bajar entonces eso hizo que se ató un poco más rápido y obviamente la pandemia la verdad que la demanda está en todos lados hoy la región particular salvo Argentina y salvo Brasil tampoco tiene una madurez todavía tan grande a nivel tecnología o sea hoy nosotros en Argentina por ejemplo al ser no sé muy escuela mercado libre o ves academias como no sé Digital House Coder House y demás Henry bueno hay muchísimas la verdad y son de muy buena calidad pero la verdad que empezamos a generar profesionales de esto hace muchos años entonces te pasa que acá en México por ejemplo e-commerce explotó hace dos años pero todavía no tenés gente certificada entonces eso eso puso una necesidad digamos obviamente ley de oferta y demanda muy grande que los argentinos estamos supliendo o sea hoy tenés muchísimas agencias argentinas compañías de vendida están vendiendo tecnología a muchos lugares porque empezamos hace mucho el mercado es chico pero es muy maduro y como el empresario ya que estamos hablando de México seguimos un poquito más como para para abrirle las puertas al empresario argentino que diga che quiero internacionalizar y estaba eligiendo México Colombia Perú obviamente el volumen de México es enorme es una puerta de entrada también a Estados Unidos que están por cercanía y por el modelo y por lo que es la economía ¿cómo les resultó a ustedes la negociación y la prospección? o sea ¿cómo lo ven al argentino ellos? ¿cómo es la relación humana? olvidate un segundo del inbound marketing o del Google AdWords o de la prospección digital cuando tenés que cerrar acuerdos con empresarios americanos viste que siempre dicen la frase ahorita que son más lentos para decir que sí o quieren tomar una tajada o no o en realidad son todas suposiciones y preconceptos que fueron quedando con los años como en todo Juan hay de todo o sea como así tampoco no todos los argentinos somos la fama que tenemos muchos sí pero digo la realidad que acá al argentino se lo recibe muy bien o sea creo que hay muy buenos casos de éxito de muchos argentinos que vinieron hace muchos años hicieron muy bien las cosas es como que te dijera que yo soy de la generación que vinimos no sé hace menos de 5 años y después hay una generación que vino hace 15 y eso se hicieron la verdad que nos recibieron súper bien al principio obviamente como para mí pasaría en México pasaría en Colombia pasaría en China es no te conocen la realidad es que no te conocen entonces al principio nosotros empezamos a tratar de generar que los partners que otras personas hablen de nosotros más que nosotros mismos porque yo te puedo decir una cosa pero la verdad si no lo conoces no lo conoces no es fácil no fue fácil venís con total desconocimiento pero con algún tipo de relación y demás después en cuanto a lo que decías de los tiempos y demás creo que creo que tiene que ver por estratos creo que tiene que ver con un poco de todo hay gente que así como decís Laurita y es una fama obviamente que puede ser bien ganada también por otro lado tenés tomadores de decisiones súper eficientes que de la tarde al día siguiente decidieron cambiaron el modelo lo implementaron o sea hay de todo creo que no se puede generalizar si hay cosas que obviamente las tomas de decisiones se estiran mucho que es algo que acá era característico pero también tiene que ver con que los presupuestos son más grandes y la verdad cuando vos tomás un presupuesto de una decisión de 10.000 dólares no tardá lo mismo que la de 100.000 entonces tiene mucho que ver para mí también con eso cómo impacta en el ciclo de ventas por eso a eso voy con este tipo de preguntas para que nos estés viendo y escuchando la idea es cómo impactan de acuerdo a la cultura y la idiosincrasia cómo impactan en el ciclo de ventas porque a veces tenemos un ciclo de ventas y creemos que en todos lados es igual y no tenemos que adaptarnos también a la realidad tropicalizar los productos de hecho a nosotros nos pasó que por ejemplo la pandemia para mí en un punto esta revolución digital a México en un punto lo eficientizó mucho porque México es una ciudad muy grande en la cual viven muchos millones de habitantes en el país viven 144 millones de habitantes y el país es más chico de Argentina entonces hay mucha gente entonces te pasaba que no sé vos podías tener dos o tres reuniones por día porque realmente acá en el tránsito a veces tenés una hora 40 dos horas para hacer 14 kilómetros 12 kilómetros es muy parecido a San Pablo viste puede ser el aeropuerto y te puede tardar 40 minutos o puede tardar tres horas entonces eso también hacía que todos los tiempos las cosas se estiren la verdad que hoy creo que le están dando una vuelta de rosca que era necesaria para México que era más eficientes más control de costos las oficinas tenían las empresas tenían oficinas gigantes con un montón de personas y rentan un tercio de la oficina porque la verdad que no lo usan entonces creo que algunas cosas llegaron para quedarse bien y la verdad es que empuja que las cosas por lo menos se hagan más rápido de vuelta ir a tres reuniones de 40 minutos y pasarte en tiempo neto 6 y todas arriba de un auto es insostenible aparte con este modelo ahora la transformación digital que ha acelerado muchos procesos era algo que ya sabíamos pero bueno sobre todo para el mundo pyme que como esto de la reunión presencial el cafecito el almuerzo el vendedor ese famoso era muy presencial México se terminó igual que en Argentina también las pymes de Argentina era también vender por zoom presentar un proyecto y todo esto que podemos hacer ahora con esta tecnología y de hecho el programa de radio donde estamos ahora yo vivo en Pilar estoy haciendo home office desde Pilar y trabajo en la radio está saliendo desde mi casa y el estudio de radio está en el obelisco imagínate Pilar obelisco la eficiencia o no de tener que estar desde eso bueno esta nota la podemos estar haciendo gracias a esto si no vos de México no podrías estar en el estudio de radio entonces digo y te digo una cosa Juan recién mencionabas un poco como las pymes empezaron a presentar por zoom y demás la verdad que todo esto nos trajo un nivel de eficiencia en tiempos pero también en costo yo te digo el crecimiento que nosotros tuvimos si yo obviamente no hubiese estado la pandemia me la pasaba por tres reuniones por día en lugar de diez probablemente hubiese tardado tres veces más en hacerlo entonces creo que hubo algunas cosas que a mí me generó menos costo menos alquilar la oficina trabajo desde mi casa me adapté y la verdad es que antes tenía ya una renta fija de la oficina tenías esto tenías lo otro el café y los viáticos los viáticos altos de traslado exactamente entonces la verdad que obviamente lamentablemente en realidad vino a través de una pandemia que obviamente dejó muchísimas secuelas y demás entonces no me gusta mucho decir como decir por suerte o esto vino porque vino apareado con algo que quizás tan bueno pero creo que son cosas que llevaron para quedarse y que a ciertas ciudades como a México le vino muy bien claro no pero igual esto sabemos que o sea nadie se esperaba la pandemia todo nos asoló todos sabemos que viene con un tema sanitario horrible de la mano y cuántas vidas se han perdido todo lo que sea pero bueno hablando exclusivamente de la parte de negocios y de empresas y de pymes hay muchas que se vieron favorecidas y encontraron una oportunidad y otras que bueno obviamente les impactó una empresa que basa la producción y la presencialidad al tener que estar cerrada un año y medio han cerrado directamente han fundido compañías bueno otras han encontrado la oportunidad como en el caso de lo que haces vos yo vendo servicios hago lo mismo o sea para mí ha sido una oportunidad también y cómo nos tuvimos que poner creativos rápidos para vender servicios porque en la noche de la mañana hubo que encontrar otra vuelta y bueno creo que van a ahora creo que se subió la vara y como todos los años se va a buscar que se sea el piso de la encienda ¿cuáles son los próximos pasos de ustedes como grupo de 100? porque ya estar en 12 países estamos centrados en México estamos hablando con vos pero en realidad al estar en 12 países cuáles son los próximos pasos de internacionalización otro tipo de servicios otro tipo de productos o crecer en más países como vos también mira hoy tenemos como el crecimiento de los objetivos digamos basados como en dos áreas un área es tener una lograr una maduración mucho más agresiva a nivel equipo a nivel profesional es a nivel certificaciones a nivel crecimiento o sea cada vez tratar de generar mejores profesionales y la realidad es que no es fácil porque obviamente cuando vos tenés una persona que está trabajando en tu equipo y hay cantidad de horas y la destinás a capacitaciones o certificaciones perdés productividad pero es un camino que nosotros necesitamos crear mejores profesionales porque hay un hay un ADN que como te decía antes que tenemos todos como argentinos en e-commerce que es excelente a eso hay que hacerlo ahora la capacidad de exportarlo a cualquier lugar del mundo entonces esa es como la primera parte más a nivel equipo a nivel estrategia a nivel ejecutivo nosotros como te comentaba pusimos un pie en España para atacar Europa hace 3-4 meses la idea es atacar el mercado europeo obviamente existe una competitividad de costos que quizás nosotros con un valor hora de venta normal promedio eso es súper competitivo para España y ahí en la red aporta entrada en Europa y un poco lo que fue México idioma bla bla y después claramente para nosotros el mercado latinoamericano desde México seguir atacándolo seguir creciendo nos falta muchísimo para agarrar o para ganar ni siquiera el 1% nos falta todavía muchísimo camino pero también se empieza a acelerar el tema de aperturas en oficinas en Estados Unidos yo creo que a fin de este año depende obviamente me va a tocar mudarme otra vez pero estamos la realidad es que con todo esto que pasó se disparó una demanda hoy Latinoamérica hoy lo que tenemos nosotros como compañía igual que otras empresas de servicios de tecnologías que salimos estamos saliendo a agarrar al mercado que en otro momento tuvo India por ejemplo ok y la realidad es que nosotros tenemos culturalmente somos mucho más cercanos estamos en el mismo time zone y no a 7 horas de diferencia entonces la verdad que la evolución de Estados Unidos y sobre todo yo estando a una hora de acá es casi natural es un esfuerzo como te decía antes porque ir a abrir Estados Unidos y todo lo que significa nosotros somos una empresa que estamos 100% capitalizada entre los socios o sea no entonces cada decisión que tomamos la tomamos nosotros con la cabeza en el bolsillo a veces que se puede y otras que no obvio sí sí está buenísimo y es un lindo ejemplo que da para todos los emprendedores para las pymes que nos van escuchando cuando piensan internacionalizada cuando piensan che lo que estás diciendo capitalizado de los socios y bueno cuando pensamos con el corazón con la cabeza pero con el bolsillo también propio todo duele más y también las decisiones se toman diferentes pero a veces como ustedes están haciendo ya de presencia en 12 países no es menor así que todo el empuje flexibilidad viene argentina sí es ese dinamismo te juro que eso es algo Juan que nos lo valoran en todos lados y es es algo que ojalá nos salga esa flexibilidad de movernos porque por subsistir digamos somos muy dinámicos los argentinos en general ¿viste? y nada hoy también con el crecimiento de la empresa también obviamente cualquier tipo de decisión es más riesgosa antes éramos antes éramos seis y si había algún problema bueno de última agarramos ahorros y lo cubríamos hoy no se puede ya no hay ahorros que alcance cuando son tantas personas no, no la verdad que es riesgoso y y por eso nosotros somos podríamos haber crecido mucho más pero somos bastante cautelosos bastante barra muy ¿viste? porque nada es la manera que también poder combinar el estar creciendo aceleradamente de sumar siete personas por mes a poder dormir a la noche también ¿no? es necesario también ¿y en España en qué ciudad estamos? en España estamos en Valencia ok que estamos allá obviamente es un un polo tecnológico bastante interesante ok que no es ni Madrid ni Barcelona lógicamente es un poco lo que lo que pasa en ciudades no sé como en Estados Unidos por ejemplo con Austin por ejemplo que son como hay buenas universidades hay buenos ingenieros y demás pero bueno estamos en un periodo exploratorio empezando a ver partners empezando nosotros nos apalancamos mucho con ellos con nuestros socios digamos así que nada para este año tenemos mucha fe la verdad pero bueno también con el tema de fin de año las vacaciones y bla bla es como que ahora te diría que el año arrancó el 16 de enero para las marcas entonces llevamos quince días de trabajo claro de verdad pero está buenísimo la verdad que la experiencia en lo que es España justamente nosotros como compañía estábamos analizando bueno internacionalizar lo que hacemos con procesos comerciales nosotros desarrollamos procesos comerciales acá en Argentina para compañías de todo tipo de tamaño el core son las pymes pero también trabajamos con multinacionales y hemos tenido experiencia en México en Perú y ahora bueno dijimos en Chile en Uruguay en Colombia dijimos bueno vamos a trabajar abramos la subsidiaria afuera ¿no? la misma subsidiaria en Estados Unidos pero hay algo que me dijeron que relevando con gente no solamente débol sino con empresarios que ya están constituidos afuera que convenía y eso ya que también como pregunta armar una una sociedad también en Europa en España con cabecera en España porque el español tiene más pluritos o sea el cambio de la moneda que pagaron una cuenta en dólares todo como a veces pasa con empresas de Colombia o de México con un banco de Estados Unidos que a veces dice che tenemos pesos mexicanos pesos colombianos pero ya perder plata en el cambio pero aparte a veces hasta en los bancos de Estados Unidos no reciben transferencias de algún tipo de empresas pero los de España sobre todo dejó de el tema del cambio y entonces bueno para Europa metete en una sociedad en España y bueno la de Estados Unidos trabaja en México trabaja en eso pero la de Europa te conviene en España mirá nosotros ahora estamos justamente en ese mismo proceso ah mirá está bueno o sea buscando la eficiencia y la verdad que obviamente la holding company estará en Estados Unidos y tendrá N cantidad de compañías acá pasa lo mismo en México de lo que decíamos de España acá las empresas mexicanas tienen un proveedor mexicano de hecho viste que le podés facturar y le podés no sé te des un ADNC y te podrían pagar en Estados Unidos y no hay ningún tipo pero tiene más que ver con otro tema con desarrollar el tema cultural de empresas mexicanas y también en un punto nosotros lo charlamos con mis socios y demás y lo más eficiente sería tener una sociedad de Estados Unidos y facturar a todos lados de ahí obviamente pero también es un poco lo que vemos para las empresas mexicanas es también que noten que vos te estás esforzando estás invirtiendo y en España sé que pasa lo mismo o sea la realidad es que quién tiene razón o no no sé pero la verdad es que para mí es una inversión que por lo menos al inicio tenés que tener la sociedad local en el lugar donde estés porque nosotros hemos tenido procesos de NDAs o procesos de alta de proveedores y demás que si no tenés una sociedad local no lo pasás entonces me parece que es mucho más riesgoso ahora estamos empezando a buscar la eficiencia pero al principio me parece que es la mejor herramienta para poder meterte en una sociedad local Muy bueno otra herramienta más que estamos dando y de hecho valida un poco lo que había sondeado yo con empresarios también y con algunas instituciones porque viste esto es así hay que adaptarse también a la idiosincrasia nosotros hablamos mucho de internacionalizar pero tenemos que tratar que estamos siendo de visitantes en un país y tenés que adaptarte a su idiosincrasia no podemos imponernos al contrario es un tren al cual te tenés que subir Sí, sí y de hecho también un poco Juan algo importante es que del momento en que vos tomás la decisión de internacionalizarte sabés que tenés que tener un track record anterior o algo por ejemplo las empresas te piden que para darte alta tengas una sociedad que haya tenido movimientos a través de una cuenta bancaria en los últimos seis meses con lo cual no es que llegás prendés la sociedad y arrancás sí pero no para todos los clientes entonces tenés que como decís vos tenés que adaptarte para mí algo un feedback muy importante a cada lugar que vamos es hablar con gente que ya haya pasado lo que hicieron nosotros o sea hubo mucha gente que lo pasó antes y te dicen un poco lo mismo como diciendo mirá hacerlo por etapa y si es en el primer estadio esto es ideal y tener una sociedad local es ideal y después cuando tenés otro renombre evolucionás de esta manera pero al fin y al cabo el que mandas es el local y es el que te contrata muy bueno la verdad que te agradezco muchísimo y te pido una por suerte ustedes le están yendo bien están creciendo están internacionalizados ya directamente en 12 países entonces digo una reflexión siempre me gusta pedirle a la donna número uno que nos acompañe una reflexión final para el empresario pyme que tal vez no le está yendo bien o que le pegó duro la pandemia o el emprendedor que no sabe si dar el paso o no o sea algo que algo que te guste decir a vos o que hayas leído o una frase de cabecero que se te salga a todo el suma puede ser algo más que le regalamos a la gente y ya para despedirte y agradecer mirá creo estoy convencido que nunca es momento como para arrancar siempre me trata de esperar del mejor momento y la verdad que tirarte a emprender es tirarte a la pileta pero pero sí creo que cada vez hay más herramientas para testear el modelo antes de tirarse a la pileta de enfocarse antes de tirarse a la pileta entonces hoy para mí armar un producto mínimo viable de lo que sea o sea si vamos a vender o a exportar tal cosa probemos con exportación pequeña y validemos pero la realidad es que hoy es un gran momento para empezar a emprender gran momento o sea lo que emprendemos hace ya bastantes años hace 13 o 14 años hay muchísimas más herramientas hay un ecosistema mucho más robusto hay casos de éxito entonces para mí es es agotador pero es sin ningún tipo de duda es algo que sigo eligiendo y tenés que emprender cuando te pica tenés que hacerlo porque es el momento después te puede haber una mejor idea o te podés pegar 50 palos como nos pegamos todos pero te levantás y al día siguiente empiezas de vuelta al día bueno me gustó cuando te pica hay que hacerlo así que Matías es ahí es para mí está buenísimo te súper agradezco bueno saludos a Santiago a tu socio un gusto haberte tenido acá y espero que más adelante podemos hacer también un LinkedIn en vivo un LinkedIn live que nosotros trabajamos mucho y sobre todo para usted que está inviturista también está bueno pero hacemos todos los jueves hacemos vivos en LinkedIn con un sitio empresario es una linda herramienta y para dar más y viralizar más lo que hacemos todos en el ecosistema empresarial así que muchísimas gracias y te mando un gran abrazo y espero que sigan los exitos gracias a vos gracias a vos Juan por la invitación abrazo grande y hablamos cuando quieras buenísimo estuvimos con Matías Pozo Alonso CEO de Value Group la verdad que es una hermosa chava y buena es bueno que emprendedores argentinos les vaya bien y que estén saludando todas las las diferentes etapas y entrando y presentando en diferentes marcas así que un lujo y bueno a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos por seguirnos ya nuestro cuarto año de radio tercer año de Vivos en LinkedIn y todo lo que ya sabemos sigan el diario digital el canal de podcast nos vemos y nos escuchamos la próxima semana de 18 a 20 horas como por esto que me mando llevar generadores de TV gracias a los monobazos a Tincho y a Estefano a Gerardo en Operación y a mi familia a Mar y Estás y Sofi que siempre lo acompañan y obviamente a todo grupo creador y a todas las manos de Miliano y Sofi muchísimas gracias a todos hasta la próxima semana